Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta serie de artículos relacionados con la situación en Ucrania y otras. El último paquete de ayuda militar que los Estados Unidos está enviando a Ucrania, 270 millones de dólares, y vamos a ver lo que están enviando. Están enviando cuatro más HIMARS, los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, algunos cohetes para los HIMARS, y aparentemente 580 drones de los tipos que le llaman Phoenix Ghost, que son drones suicidas que les dicen prácticamente se destruyen en el ataque, ciertas piezas de artillería, municiones para las piezas de artillería, para los obuses del M777 que enviaron. Y bueno, como saben, hasta la fecha llevan 8200 millones de dólares enviados a Ucrania. Esto forma parte del paquete de 40 mil millones de dólares que planean, bueno, que ya asignaron para esta tarea. Y como complemento a esto, pues ya saben que hay reporte de que al menos cuatro de estos HIMARS han sido destruidos, así que pues siguen enviando. Y viene, bueno, este comentario que dice que Estados Unidos dice que no es una parte del conflicto, que no está participando activamente en el conflicto, a pesar de que tiene ayuda en cuanto a municiones, armas, inteligencia, incluso ha proveído información para obtener objetivos, para apuntar misiles y cosas así. Tiene entrenadores en el terreno, así que incluso se mencionó por ahí que hay operadores, operadores americanos utilizando los HIMARS. Así que pues no sé qué consideran ellos tropas en el terreno, ya tienen ahí personal, nada más que pues les cambian la etiqueta, dicen que son entrenadores, que son veteranos, que son cualquier cosa que usen, cualquier etiqueta que usen, para decir que no están involucrados, ¿no? Eso es la situación actual. Y bueno, recientemente hay una propuesta de Ucrania de hacer que obtener un pasaporte ruso para ello se considere un crimen. Eso es lo que están diciendo. Y bueno, prácticamente pues yo considero que es injusto, es mi opinión, yo considero que es injusto porque finalmente las personas que viven en esa región, ya sea voluntariamente o no, porque muchas de las personas que están ahí pues seguramente están a favor de Ucrania. Sin embargo, pues si tú tienes una propiedad en el lugar y ahora es territorio ocupado por Rusia, y tú no te quieres ir porque pues es tu terreno, es tu tierra, pero pues necesitas obtener un pasaporte ruso porque eso va a considerarse un delito, bueno, pues no lo entiendo, sin embargo pues esa es la forma en que lo ve el gobierno ucraniano. Y recientemente parece que un conductor de un camión fue sentenciado a prisión en Estonia porque compró tres drones, hizo como una colecta en línea y algunas personas participaron, le dieron dinero y él fue y los compró en Estonia y aparentemente los iba a llevar los drones a Rusia y entonces de eso es de lo que lo están acusando directamente, diciendo que está violando la ley, la ley de Estonia y que va a ser sentenciado por haber comprado estos pequeños que se les llaman quadcopter. Otras dos personas fueron también sentenciados por ayudarlo y bueno, prácticamente lo van a sentenciar a cuatro meses de prisión y unas multas a los otros dos hombres, los van a sentenciar a cinco meses pero se les llaman sentencias suspendidas y bueno, vamos a decir que bueno, de acuerdo con la ley de Estonia ellos violaron la ley y van a ser van a ser condenados. Yo pienso que les fue bien, dentro de lo mal que les pudo haber ido, estoy viendo la ley a la que ellos se refieren que es el artículo 91, es en la sección de la división 3, ofensas en contra de la paz, el artículo 91 dice crímenes de agresión, participación en la, vamos a decir, en actos de agresión que son, como se dice, castigados por entre 8 y 20 años de prisión o incluso prisión de por vida. Así que se considera actividades en el acto de amenaza o el acto de agresión por un representante del Estado. Para los propósitos de este código, un acto de agresión es el uso de fuerzas armadas por un Estado en conflicto con la ley internacional contra otro Estado. Así que bueno, pues es ahí claro que ellos están interpretando como que este conflicto como que este conflicto es ilegal y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y pues no puedo decir nada, son sus leyes, ¿verdad? Finalmente yo pienso que este señor definitivamente violó la ley de acuerdo con sus propias leyes. Tuvo suerte, vamos a decir, pudo haber acabado en prisión de por vida, igualmente los otros, por estar ayudando. Así que pues es, vamos a decir, un riesgo. Si vas a ayudar a tu país, pues porque el señor aparentemente tiene ciudadanía doble, es tanto de Estonia como de Rusia, pues bastante riesgo corre el señor por hacer esto, ¿verdad? Bueno, y quería comentar algo adicional que tienen aquí un artículo que se llama Propaganda para la Guerra, que yo creo que es relevante para todas las personas que son creadores de contenido en YouTube, por ejemplo, o en otras plataformas de video. Y habla de la propaganda para la guerra, dice, cualquier incitación a la guerra o al uso de armas en violación de los principios generalmente reconocidos de la ley internacional, va a ser castigado por una pena económica o hasta por tres años de prisión. Y bueno, esto me preocupa porque esto es demasiado general, ¿verdad? Vamos a decir, la incitación a la guerra o incitación al uso de armas es arbitrario, es a interpretación. Si alguien ve uno de mis videos y dice, bueno, es que tú usaste el lenguaje de cierta manera que parece que estás incitando a la guerra, parece que estás incitando al uso de la violencia. Y esto podría simplemente, si yo voy a Estonia, me pueden meter a la cárcel. Si alguien por ahí ha denunciado alguno de mis videos y tienen mis datos o de alguna manera se da a conocer esto, me pueden meter a la guerra, a la... como se dice, a la cárcel por propaganda por la guerra. Entonces, pues es bastante preocupante, ya no puede uno ni siquiera viajar sin tener temor de que lo van a meter a la cárcel, así que ya incluso ser creador de contenidos de video es una profesión peligrosa. Dar la opinión sobre temas de política es considerado peligroso ya, para su propia libertad y su propia salud. Así que, pues, esas son las situaciones. Entre otras noticias, está diciendo Japón que está preocupado. Dice que está preocupado porque China y Rusia están trabajando juntos. Está preocupado porque dice que han hecho ejercicios militares juntos, involucrando, pues, obviamente sus ejércitos. Y dice que esta es una coordinación estratégica y que, bueno, realmente no sé qué les preocupa. Me parece a mí absurdo, completamente hipócrita, porque Estados Unidos, junto con otros ejércitos de la zona, con las marinas de la zona, incluyendo Japón, constantemente hacen ejercicios militares. Así que, no sé de qué se quejan, honestamente. Como digo, es simplemente hipocresía. Y dicen que el conflicto actual entre Rusia y Ucrania corre el riesgo de enviar el mensaje que cambios unilaterales al estatus quo por medio de la fuerza son aceptables. Y otra vez, pues, más más hipocresía, ¿verdad? Están diciendo que esto es inaceptable y yo estoy de acuerdo, es inaceptable. Yo no estoy, como se dice, promoviendo el uso de la violencia militar contra ningún país. Yo siempre estoy a favor de la guerra, de la paz, perdón. Sin embargo, considero hipócrita que Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo precisamente esto, cambios unilaterales al estatus quo por medio de la fuerza en todo el mundo. Y, sin embargo, Japón nunca lo ha escuchado levantar la voz y decir, ah, Estados Unidos está haciendo algo que es inaceptable, ¿no? Así que, pues, esto es simplemente lenguaje hipócrita por parte de Japón. Y, bueno, tenemos más acciones por parte del gobierno de Zelensky contra políticos. Este señor le impidieron entrar al país y confiscaron su pasaporte. Entró por la frontera de Polonia. Se llama Gennady Corban. Y aparentemente hay reportes de que es posible que le hayan quitado el pasaporte como una parte de una orden secreta del presidente Zelensky para quitarles su ciudadanía a ciertas personas de alto rango en la política. Y, bueno, se especula que es por la relación de este señor, Corban, con Igor Kolomiosky. Si recuerdan, Igor Kolomiosky es un personaje que estuvo relacionado con la campaña de Zelensky. Y hay reportes de que, pues, hubo muchos, muchos actos de corrupción en la campaña de Zelensky. Este señor Kolomiosky, que es bastante rico, lo estaba apoyando, pero, pues, ahora tal vez le está dando una puñalada en la espalda. Porque este señor, Corban, trabajaba con Kolomiosky. Así que, pues, no sabemos quiénes están en esa lista, porque, pues, la lista es secreta, ¿no? Y, sin embargo, pues, si ese decreto fuera real, eso sería anticonstitucional, porque, de acuerdo con la Constitución de Ucrania, está prohibido quitarle a una persona su ciudadanía, ¿no? Sin embargo, pues, pueden hacer lo que quieran, ya le quitaron el pasaporte, el señor prácticamente se quedó atorado, vamos a decir. No puede ir de regreso a Polonia, porque ya no tiene pasaporte, y no puede ir a Ucrania, porque no lo deja de entrar. Así que, ahí se quedó atorado en el aeropuerto, o donde quiera que estuviera el señor. No dice exactamente cómo llegó. Bueno, suponemos que llegó por el, por el, no sé si por tierra, dice que llegó en la frontera de Smilnitza. Sí, tal vez por tierra. Bueno, es una especulación de mi parte, no conozco las fronteras de ahí, supongo que debe haber sido por tierra, porque creo que no hay vuelos en esa región. Bueno, finalmente, una actualización sobre la historia de la exportación de granos, la exportación de cereales, que fue firmado oficialmente este tratado entre Rusia, Ucrania y Turquía, con, vamos a decir, el patrocinio de las Naciones Unidas. Y si no conocen los detalles de este tratado, o de este acuerdo, en resumen es que Ucrania va a escoltar a los barcos que entren y salgan del puerto de Odessa. Rusia se compromete a no atacar la zona, ni atacar los barcos, y Turquía va a inspeccionarlos para estar seguro de que no pasen armas. Y las Naciones Unidas, de alguna manera, va también a ayudar en eso, ¿verdad? Así que, pues, ese es el resumen, no sé de qué forma vaya a ser implementado, recientemente mencionaba en un video anterior que cuando estuvo Putin en Irán, dijo que este acuerdo no se iba a ejecutar a menos que quitaran las sanciones contra Rusia en cuanto a la exportación de granos, así que no sé en qué vaya a quedar esto, pero finalmente eso es lo que él mencionó. Bueno, pues esa es mi opinión, díganme qué es lo que ustedes piensan, y como siempre les recuerdo sobre la oportunidad de apoyar mi trabajo como creador de contenido, en la descripción de cada video incluyo información sobre las distintas plataformas que pueden usar si me quieren apoyar con una donación, o también pueden apoyarme dándole me gusta a este video, compartiéndolo en los medios sociales y suscribiéndose al canal. Esperamos verlos por aquí muy pronto nuevamente, y gracias por ver este video.